¡Ey! ¿Tú crees que esto es normal? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Seguimos con el Santiago por excelencia! ¡Peder! ¡Peder! ¡Primaya! 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 ¡Y como él, no hay! Si lo dices tú, ¿qué voy a hacer? ¡Vamos! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Nunca me amaste de verdad! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Nunca me amaste de verdad! Yo te di todo mi cariño, pero no me valoraste Yo te di todo mi cariño, pero no me valoraste Para ti, con amor y cariño Hilda Romero Sanazar Y nuestra razón de existir Mireia Ramírez Romero Mi tocayo Rubén Ramos Saluda a sus dos amores Rubí Esperanza Y Flor Lucero Ramos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! Ya pasaron muchos años Desde el día en que te viste Ya pasaron mucho tiempo Desde el día en que te viste ¡Ay, Dios mío! ¡Dime por qué! ¡Por qué la sigo amando! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime por qué! ¡Por qué la sigo amando! ¡Cómo baila la santiaguera! ¡Carmencita Montezanabora! ¡Una buen vecita! ¡Una buen vecita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Toca, toca tu batería! ¡Es con Torres Ávila! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Así, así! Nunca debí conocerte La sentó ya o verte amado Nunca debí conocerte La sentó ya o verte amado Mirad ahora vivo así Llorando mi mala suerte Mirad ahora vivo así Llorando mi mala suerte Para mi gente linda De creaciones ¡Vamos, Antonio Rivera! ¡Así se baila nuestro Santiago! ¿Tú qué dices? ¡William Mariona! Toda la vida con William Producciones ¡Internacional! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime por qué! ¡Por qué la sigo amando! ¡Haz que yo me olvido de ella Para no seguir llorando! ¡Ay, Dios mío! ¡Dime por qué! ¡Por qué la sigo amando! ¡Haz que yo me olvido de ella! ¡Para no seguir llorando! ¡Haz que yo me olvido de ella! ¡Haz que yo me olvido de ella! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!